Sube por el lado de la doctora Quempa, estaciona con el vehículo debajo de los árboles, ahí él baja su sillón para poder ir a la cantina, a la cancha de bocha, a jugar al truco, al salón a compartir baile, lo que sea. Rampas no le faltan porque le hemos hecho para la entrada de todos los lugares que hay acá. ¿Para el baño también? Para el baño también, tiene la rampa y ahí al costado está el baño. Bueno, resulta que de tanto pasar por acá, rompió la llave paso de la entrada de agua al centro. Llamamos a los municipales que estaban trabajando haciendo la ciclovía, vino el señor Alcides Ulrich, ya estaban arreglados esto porque perdió agua todo el sábado, domingo, lunes. No sabíamos que quién lo había roto realmente, pero estaban las huellas del auto, al estar mojada y el pasar estaban las huellas del auto. Entonces la municipalidad arregló la llave paso y clavó ese fierro con una cinta incluso contra ese cartel no estacionar para que sepa que por este lugar no debía bajar más un vehículo. ¿Qué pasó? Que el señor el sábado aparentemente estuvo acá, bueno, salió, dice que le habían sacado la cinta, que nos supo calcular el hierro y nos quebró la baranda que tenemos ahí en la Poyamá, no sé cómo se llama, donde suben todos los jubilados para entrar a las oficinas y al centro. Eso es todo. Y él mismo fue el domingo a la mañana a mi casa a decirme lo que había hecho. Entonces yo, ¿qué hice? Le digo, arréglese con la municipalidad, que es la que va a arreglar esto, incluso nos va a poner otro... Yo le pedí unos pilotes, le digo, pero ellos dijeron que van a hacer una subida mejor y que usted no debe bajar más por ese lugar. Por eso ese fierro lo puso la municipalidad. No lo pusimos nosotros a la comisión. Pero él aparentemente cree que fui yo, yo no voy a venir a clavar un fierro. Ese fierro tiene una... Creo que está metido con más de medio metro, entorrado en el suelo. Nosotros las mujeres no podemos hacer eso. Claro, porque de noche lo han puesto, porque seguramente de noche no se vea, alguien puede meter el pie ahí también. Seguramente, no sé. La cosa es que ellos lo que pretendían es que no se vuelva a romper, porque el centro queda sin agua. El dentista necesita agua todos los días. Y nosotros también, los baños necesitan agua. Y el agua se estaba echando a perder ya tres días que estaba corriendo por los cordones. Bueno, ahora hay que arreglar la baranda. Ahora hay que arreglar la baranda que nos tocará a nosotros. ¿Y el señor Sombra, entonces, cómo puede hacer? ¿Subir y bajar por acá? Yo le decía que por qué él había cambiado. Si toda la vida subió y bajó de aquel lado, por qué últimamente lo estaba haciendo para este lado, donde justamente es la entrada de todas las personas que vienen a los médicos, que también es peligroso. Está bien que de tarde mucho movimiento acá no hay. Pero no sé. Si él nos acusa a nosotros, está equivocado. Aparte, yo lo hablé muy claro. Incluso él, vuelvo a decir, en mi casa también se atropelló un hierro que tenga la entrada de mi casa, porque subió a mi vereda, arrancó su paragolpe, al rato volvió a buscar el paragolpe. Entonces, no sé. Según él, está muy nervioso. Bueno, pero no es culpa, hágase atender. Es lo único que le puedo decir. ¿Por qué hoy nos encontramos con un cartel preguntando dónde están los derechos humanos? ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros nos tenemos que hacer cargo de qué? ¿De la puerta para afuera? ¿Para adentro? Sí, nos hacemos cargo nosotros la comisión. Ahora, ¿de la puerta para afuera? Ya no nos corresponde, creo. Bueno, Mierta, gracias por la aclaración. Bueno, yo digo la verdad de cómo pasaron las cosas, Karina. Ahora, si hay otra versión, voy a estar atenta a ver lo que dice el señor Sommer, pero él ya fue a mi casa ese mismo domingo, que era el día que nos íbamos de viaje. Y para mí había quedado todo aclarado, todo aclarado. Yo lo mandé donde tenía que ir, a la parte de obra sanitaria de la municipalidad, que son los que hicieron esto. Bueno, otra cosa yo no puedo decir porque no sé qué pasó, si pasó algo después. No sé nada de eso. Bueno, Mierta, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Karina. Gracias.